Ahorita hay una idea de trabajar en el 2 En el numero 2 tenemos a Mark Anthony y Miguel Ramírez Lleguen a contarles de esta canción Que la estamos peleando con el numero 1 Pero así, he jugado a cuadrarlo Todavía le agregó la numero 1 Y... con el soco muy cómodo Entonces esta... Esta canción es... Es muy buena y la apunta para... Para llegar a la primera hora Y este es una progadita, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Este es una progadita Para llegar a la primera hora Para llegar a la primera hora ¿Quieres ponerse a la primera hora Que saluda a su compañero que haya llegado a la segunda hora Y la otra una, porque en una semana consecutiva Tenemos a... A ver... ¡Cápido! ¡Papá! 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 No, tercera primera hora Constitutiva, muy bien En las canciones Han estado... ... demasiado pegadas en los calles Las fiestas de todos lados Y ganao en... ¡Papá! 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 Ehh... Este es el último dinerco Que a los que llega De todos los departamentos de la Corea Que en Subicalia Tiene conocidas casi cada semana Al igual que... ... en la caja Y... ¡Papá! 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 Papá! ¡Papá! 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 Gracias.